Lo que he preparado para hoy es una clase ligeramente diferente de lo habitual y de hecho vengo amenazando con dar una clase de esto hace tiempo porque creo que es muy relevante y en los últimos años he estado viendo como cosas como esta que voy a contar hoy son muy muy relevantes en tema de proyectos y sobre todo cuando hablamos de ingeniería son muy importantes porque son algo de lo que no nos hablan nunca a lo que no solemos prestar atención ninguna y que pasa factura pasa mucha mucha factura y además es algo de lo que os puedo decir en experiencia personal que pasa mucha factura pasa factura de verdad cuando pongo ahí optimizarse para grandes proyectos el optimizarse está puesto a propósito porque es un reflexivo que se refiere a nosotros mismos como personas muchas veces hablamos de optimizar el código hablamos de hacer un buen game design de hablamos hacer un buen documento de diseño de trabajar bien en grupo de no crear recursos críticos todo esto lo lleváis oyendo estos días además habéis trabajado recientemente con baja tecnología nivel de abstracción mínimo habéis trabajado en amstrad habéis ido a la entrega de premios habéis sufrido o disfrutado según nos haya tocado en los puestos en el ranking según os hayan tratado los distintos jurados y todo esto parece que es toda la vida del informático o del ingeniero multimedia en este caso podemos resumirlo da igual en la vida del ingeniero hay una cosa de la que nos olvidamos constantemente como ingenieros que mucho antes de ser ingenieros somos humanos y como humanos tenemos límites y tenemos posibilidades y tenemos deberes y obligaciones a los que no prestamos atención a menudo para con nosotros mismos porque a veces el hecho de que nos enfrentemos a problemas de programación o problemas de diseño o de desarrollo y nos cueste más o nos cueste menos nosotros solemos asociarlo con el hecho de que unos tienen más capacidad que otros con el hecho de que unos son más inteligentes que otros con el hecho de que alguien sabe más y alguien sabe menos o alguien es más habilidoso o menos y a veces es hasta tan simple como el hecho de que una persona está a nivel fisiológico más óptima que otra tan sencillo como eso a veces el hecho de que nos enfrentemos a un problema y alguien vea una solución rápida y otro requiera horas para ver la misma solución o incluso para entenderla a veces es tan simple como el hecho de que alguien tiene por lo que sea su cuerpo y su cerebro en un estado más óptimo más receptivo más capaz de procesar y eso no le prestamos atención y eso marca diferencias como esta que esto no es especialmente solo de cerebro pero sabéis quién es esta chica alguien sabe su nombre Carolina muy bien Carolina Marín supongo que la habréis visto en las noticias últimamente porque es triple campeona del mundo de badminton y cuatro veces campeona de europa de badminton a sus 25 años esto es el tipo de ejemplo en el que deberíamos vernos pero no a nivel necesariamente físico quiero decir no no hace falta que todos estemos físicamente al máximo posible de nuestras capacidades que si lo estamos mejor porque no pero no hace falta que lleguemos hasta el extremo lo que no podemos irnos es al otro extremo lo que no podemos es pensar que esta chica puede porque a ella le ha tocado y nosotros no podemos pues porque no nos ha tocado que es lo que habitualmente todos tendemos a pensar de un modo u otro tenéis que revisar vuestras creencias porque es una creencia limitante que tenemos todos el hecho de llegar hasta donde esta chica ha llegado es una combinación de esfuerzo de trabajo de motivación de horas y eso se aplica a todos los ámbitos a todos los terrenos se aplica también al desarrollo de videojuegos se aplica a ser mejor ingeniero se aplica a ser capaces de crear demos como la que visteis el otro día del batman group porque estamos en lo mismo es personas que han decidido dedicar mucho esfuerzo mucho tiempo de una manera en la que consiguen optimizarlo mejor pero para conseguir llegar a ser lo que yo llamaría la mejor versión de nosotros mismos de cada uno de nosotros o conseguir lo que es la máxima productividad y aquí os he puesto una foto de un cerebro porque nosotros como ingenieros digamos que tenemos que sacarle la máxima productividad a nuestro cerebro esa es nuestra herramienta de trabajo Carolina necesita también sacarle provecho a sus músculos a su resistencia física a sus reflejos necesita sacarle provecho a otras habilidades en las que para nuestro día a día a lo mejor no todas ellas son tan relevantes pero aunque no sean relevantes en el trabajo que hacemos si son relevantes en el impacto que tienen en nuestro cerebro porque nuestro cerebro igual que nuestro pie derecho o que nuestra uña del dedo corazón todas ellas, todas estas partes son materia son fisiológicas y dependen de cómo las tratemos si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo nuestro rendimiento a la hora de hacer proyectos es sensiblemente menor y esto como digo os lo digo por experiencia propia yo he sido como vosotros y cuando tenía vuestra edad le daba mucho al no dormir le daba mucho al programar por las noches al beber litros de coca cola al tomar alguna bebida digamos más potente que la coca cola monster red bull cosas de este estilo a comer la típica dieta de ingeniero la dieta de la pizza que todos sabemos ¿no? todo eso lo he hecho yo también y si os puedo decir una cosa es que me pasó factura me pasó factura no a nivel a nivel físico también evidentemente por suerte la factura que a mí me ha pasado comparado con la que le ha podido pasar a alguna otra persona es una factura digamos pequeña ¿vale? hay gente que que llega a tener problemas físicos reales muy serios incluso infartos o cosas de este estilo a largo plazo pero no llegando a ser un problema tan serio a mí me ha pasado factura donde ahora mismo nos interesa hablar y es ahí mi rendimiento intelectual llegó un momento en que me di cuenta que era muy inferior a lo que debería ser muy inferior en muchos momentos os he contado cosas habéis visto que puedo enseñaros muchas cosas de programación y aún así os diré que mi nivel de programación es mediocre actualmente esto lo he dicho más de una vez lo habréis visto quizá en algún vídeo lo he dicho muy a menudo mi nivel es mediocre si queréis ser buenos programando tenéis que ser mejores que yo pero aún siendo mi nivel mediocre mi nivel se ve muy 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 afectado por el estado de mi cerebro y eso no me di cuenta hasta hace unos pocos años hace unos pocos años me di cuenta de que para hacer las mismas cosas estaba invirtiendo el doble de tiempo que cosas que yo normalmente había hecho con soltura me costaban que tenía que pensarlas varias veces que no podía retenerlas todo eso me ha pasado a mí físicamente y no se debe al hecho de que yo sea más inteligente o más tonto o menos capaz o porque sea mediocre o bueno se debe simplemente al estado fisiológico de mi cuerpo y eso ahora mismo a todos vosotros os pasa si vuestro estado fisiológico corporal no es óptimo puede que muchas de las cosas que estáis achacando a creer que sois menos capaces se deban simplemente al hecho de que vuestro cerebro no está optimizado es así de simple son cosas muy sencillas que parece una tontería pero a mí por ejemplo hasta que no me lo dijeron hasta que no lo leí hasta que no investigué sobre el tema no me di cuenta de que efectivamente eso estaba pasando bien esto es una cosa que tenemos que verla en perspectiva y esta es la perspectiva que tenéis ahora ahora mismo tenéis un contexto vuestro contexto es apretado es duro por ahí antes decían uy ya quedan solo 6 meses yo pensaba que quedaban 8 nos quedan ahora mismo a día de hoy 6 meses y 12 días para hacer un videojuego y ya veo a la gente suspirar uff cuando lo ponemos aquí en números vale mientras no lo pienso bien pero lo pongo en números y dices hostia solo quedan 6 meses damos mal bueno no pasa nada 38 días para el hito 1 73 al 2 134 al hito 3 192 al hito 4 quedan menos de 200 días para terminar el proyecto esto nos tienta este calendario nos tienta aparte de un tiros en la miseria pero quiero decir que el calendario nos tienta a optimizar exclusivamente la dedicación al proyecto las entregas como la de Amstrad o como la que tendréis dentro de 38 días tientan a centrarse en sacar todo lo que uno puede hacer y cuando quedan 5 días es tiempo de no dormir ¿sí o no? ¿cuántos habéis dormido mucho los días antes de entregar vuestro juego de Amstrad? no veo brazos levantados ¿no? alguno habrá que ha dormido pero por regla general ¿no? por regla general cuando se acerca una entrega el número de horas dedicadas crece exponencialmente y esto es algo desastroso para los proyectos a medio y largo plazo y es algo insostenible desde vuestro punto de vista fisiológico no es sostenible a largo plazo si queréis ser buenos ingenieros de verdad para ser buenos ingenieros vuestro cerebro tiene que funcionar como un reloj pero para que funcione como un reloj no se trata exclusivamente de entrenarlo a nivel de voy a leer voy a aprender voy a programar todo esto tenéis que hacerlo evidentemente igual que Carolina tiene que practicar badminton pero no solo tiene que practicar badminton sino que tiene que llevar una alimentación tiene que llevar un descanso tiene que llevar un ejercicio aparte del propio badminton y a vosotros os pasa exactamente lo mismo y esto os lo estoy contando aunque teóricamente no es contenido de la asignatura es un contenido totalmente transversal os lo estoy contando porque ha llegado un momento en que he creído que ojalá me lo hubieran contado a mí cuando era como vosotros porque realmente si yo todo este tipo de cosas las hubiera tenido en cuenta antes probablemente habría podido optimizar mucho mejor mi desempeño mi trabajo y probablemente ahora sería mediocre plus ahora soy mediocre sería mediocre plus sería un poquito más tampoco quiero decir que me hubiera convertido en Rino ya sabéis que Rino es un crack pues yo soy un mediocre que admira gente como Rino los puntos clave que tenemos que optimizar sobre todo a la hora de hacer un proyecto como el que estáis haciendo ya sabéis que este lo pongo el primero porque es de los más relevantes pero ahora veremos que ese tiene una parte que no hemos pensado muy a menudo y es tenemos que hacer un proyecto y necesitamos estar muy motivados y mantener esa motivación mantener la motivación durante seis meses cuesta os lo puedo asegurar y os he hablado a todos que habéis venido a verme y os he dicho es muy importante que vuestro juego sea jugable sea divertido porque cuando tenéis delante de vuestras narices un proyecto que estáis haciendo y os dais cuenta de que lo que estáis haciendo es un bodri infumable continuar tres meses más desarrollando un bodri infumable que sabéis que es absolutamente infumable no motiva lo más mínimo estáis deseando acabarlo como sea con tal de hacer algo que no sea un bodri infumable pero es que la segunda parte es más aunque estéis haciendo un proyecto que sea mega maravilloso va a llegar un momento en el que le estéis invirtiendo tantas horas que estaréis deseando acabarlo igualmente y esto pasa en todos los proyectos y además os lo van a decir todos los desarrolladores que cuando están cinco años haciendo un juego aunque adoren el juego en el momento en que terminan no quieren volver a verlo jamás en sus vidas y es una relación de amor-odio de es mi hijo y me encanta ver que la gente lo juega y que lo disfruta pues no quiero volver a verlo jamás porque le he dedicado mucho tiempo ¿vale? bien para la motivación es la que os va a llevar a tener un rendimiento que es lo que necesitáis para poder sacar adelante un proyecto como este hay que rendir bastante el proyecto que vais a hacer no se va a resolver la última semana ni las dos semanas de antes ni el mes de antes si no estáis trabajando todo el tiempo y no tenéis un rendimiento medio constante no vais a tener el proyecto pero esto ya lo sabéis no es nada nuevo por último hay otro punto clave en el que muchas veces hablamos pero realmente lo estamos pasando un poco por alto más de una vez y es que como grupo tenéis que tratar de ser un grupo lo más cohesionado posible porque os necesitáis todos unos a otros cada grano de arena que sea capaz de aportar cada compañero de vuestro grupo vale su peso en oro porque todo suma para tener un proyecto mejor y es necesario que todo el mundo rinda lo más posible es necesario que todo el mundo se apoye unos en otros es necesario que estéis motivados porque el juego os mole y queréis hacerlo en todo esto para conseguirlo son cosas de aquí mente estado anímico estado social lo que queréis realizar vuestras inquietudes motivaciones pero depende de vuestros cuerpos esto es raro que os lo diga un profesor de informática es raro que os lo esté diciendo yo sinceramente me siento raro diciéndoos esto pero es una realidad ¿por qué? porque vuestro cerebro está aquí y depende de lo que coméis depende de lo que dormís depende del ejercicio que hacéis depende de cómo son vuestras actividades diarias todo eso influye en lo mejor o peor que funcionan los átomos que hay aquí arriba ni más ni menos es materia y depende del cuerpo para conseguir que vuestro cerebro esté optimizado y ojo esto os puede parecer en algún momento como ya sí todo esto tienes razón pero ahora tengo seis meses para hacer un proyecto y no tengo tiempo para optimizar mi cerebro esto es parecido a algunos ítems que tenéis en el presupuesto en algún momento en el presupuesto habéis visto un depurador en tiempo real de ejecución del juego habéis visto un sistema visual de depuración y uno dice a ver esto a lo mejor me va a ayudar ya pero es que primero tengo que hacer que funcione y ya haré un depurador luego este tipo de cosas no sois conscientes de hasta qué punto es mucho mejor invertir el tiempo en algunas de ellas porque optimizan otras esto es parecido a una discusión que he tenido recientemente con algunos amigos que compartimos opiniones respecto a que hoy en día se presta mucha atención al dinero le prestar atención al dinero se le presta a veces tanta atención que uno no se da cuenta de que muchas cosas también son dinero por poner un ejemplo si a mí me pagan pongamos una cifra redonda 100 euros al día y eso significa que yo mi trabajo de cada día vale 100 euros invertir 8 horas 100 euros tal cual y llego a mi casa y digo uy necesito comprarme una lámpara por ejemplo y comprar la lámpara vale 200 euros y digo es que 200 euros es muy caro yo que te soy muy manitas me puedo fabricar la lámpara y me va a salir más barato porque si compro los materiales con 30 euros yo me fabrico la lámpara y me ahorro 170 esto es lo que pasa hoy en día que una persona no cuenta que fabricar la lámpara le cuesta una semana siendo humanitas una semana de mi trabajo 5 días puestos a 100 euros habrían sido 500 de modo que la lámpara en realidad me ha costado 530 en vez de 200 porque no solemos contar que las demás cantidades influyen en nuestra realidad el tiempo que dedicamos a cosas influye en el valor de las cosas más incluso que el dinero que gastamos en las cosas del mismo modo que el dinero y el tiempo los podemos considerar intercambiables sabiendo cuánto pagamos o sea cuánto recibimos por hora en un trabajo podemos considerar intercambiables lo mismo pasa con cosas como esta no percibimos que si yo soy capaz de hacer una mejora en mi alimentación o una mejora en mi descanso a lo mejor aumento el rendimiento de mi cerebro y después de haber estado un mes cambiando mi alimentación y mi descanso lo que antes me costaba tres horas de purar ahora lo hago en 20 minutos y si eso se lo aplico a un montón de cosas resulta que el tiempo que he invertido en esto después ha hecho que recupere muchísimo más tiempo del que he invertido de modo que yo estaba pensando que esto me iba a costar un tiempo adicional a lo que yo ya tenía que hacer cuando en realidad esto podría hacer que el tiempo que yo tenía que hacer se reduzca a la mitad lo mismo que con esto con muchas otras cosas con el depurador visual un depurador visual bien hecho puede que os cueste 200 horas hacerlo pero si os ahorra 5000 de depuración esas 200 horas valen su peso en oro porque habríais invertido en vez de 200 5000 entonces esto no lo paséis por alto lo primero que tiene que estar optimizado para que podáis optimizar el resto de cosas sois vosotros mismos y los puntos son mejor alimentación ejercicio descanso y llevar unos buenos ritmos que ahora veremos lo que es en el tema de alimentación primer punto ¿cuántos diríais que coméis bien? me encanta bien es muy típico muy muy típico preguntarle a alguien por la calle oye tú no yo como bien super habitual de hecho es más a mí me hubieran preguntado hace 5 años oye tú comes bien si si yo me cuido como bien y con sinceridad os lo digo ahora no tenía ni puta idea dicho así literal pronto rápido con palabras clave ni puta idea ¿vale? queda claro ¿no? ni idea cuando empecé a estudiar sobre esto y a darme cuenta de que no solo no tenía ni idea sino que estaba destruyendo mi cerebro y mi cuerpo a la par empecé a cambiarlo automáticamente y os puedo asegurar que la diferencia es abismal pero abismal he estado años maltratando mi cuerpo literalmente y por tanto mi cerebro no funcionaba como debía de estos productos que veis aquí en este cuadro que es rojo el rojo significa algo habitualmente revisadlos y decirme ¿cuántos consumís? igual o similares no necesariamente esos creo que todos ¿no? dime si te comes una pizza vamos a ponerlo en términos absolutos si te comes una pizza al mes va a ser menos dañino que una pizza al día sencillo ¿no? si es lo que llaman lógica aplastante ¿vale? ahora para que lo tengáis claro el consenso actual y que muy probablemente terminará permeando a la sociedad en general de aquí a los próximos 10-15 años es que los productos ultraprocesados en general son los que mayor daño causan a nuestro organismo con diferencia porque las combinaciones de elementos y de procesados que tienen en ellos no se encuentran en la naturaleza y nuestro cuerpo ha sido moldeado por una evolución de unos cuantos miles de años utilizando los alimentos de la naturaleza no estos de modo que es tan sencillo como que nuestro cuerpo no está diseñado para esos alimentos no está diseñado para las cantidades de azúcar que llevan ni las cantidades de anidas ni la palatabilidad que tienen esos alimentos ni los tipos de grasas ni nada de lo que tienen por eso y solo por eso no por otra cosa son lo que se suele llamar en alimentación productos seguros en el sentido de que si te lo comes hoy no te va a matar no te va a provocar una gastroenteritis ni vas a coger una infección ni te va a provocar un efecto inmediato destructivo pero no son saludables os producen a medio y largo plazo todo tipo de desastres metabólicos y los desastres metabólicos son los que terminan haciendo que el cerebro no funcione bien porque necesita el metabolismo funcionando bien para que la energía fluya y el cerebro funcione este tipo de alimentos son los primeros que deberíais eliminar si queréis mejorar vuestra alimentación en un segundo paso los que están en amarillo los deberíais tender a eliminar no necesariamente eliminar pero deberíais moderarlos muy restrictivamente y de hecho hay y de hecho hay alguno hay alguno que porque este este cuadro que tenéis aquí está elaborado en base al consenso de lo que significan a día de hoy alimentos procesados y ultraprocesados pero hay alguno como este en particular que tenéis aquí que es el zumo que yo lo habría puesto aquí abajo no no el natural el natural no el que compras el que compras creo que ya está por aquí en algún sitio no sé si estaba si no aquí hay uno vale pero bueno el zumo en el momento en que lo exprimimos estamos haciendo un tipo de procesado estás quitándole la fibra pero además estás liberando los azúcares con lo cual te queda el zumo con los azúcares libres sin la fibra que era la matriz del alimento y cuando tomas esos azúcares tienes el mismo problema que si estuvieras ingiriendo azúcares que has añadido a mano que el azúcar está libre y la fructosa va para el hígado que es quien lo metaboliza y el hígado tiene que hacer un esfuerzo para metabolizar una cantidad enorme de azúcar que llega en muy poco tiempo y no tiene capacidad para hacer eso con lo cual le estás suponiendo un estrés muy grande y eso es un zumo natural la recomendación es no te hagas un zumo de naranja come las naranjas ahora dicho esto como decías antes si me tomo un zumo de naranja de vez en cuando y de vez en cuando es con una frecuencia baja no me va a matar en modo alguno tampoco os va a matar una pizza con frecuencia baja pero la abundancia de este tipo de productos sí que os va a producir un daño metabólico serio e importante bien hay muchísimas recomendaciones que se podrían hacer en cuanto a alimentación y de hecho podría estar hablándoos el curso entero sobre alimentación pero el resumen más rápido para el de alimentación es este si vuestra alimentación es 80-90% los productos que veis ahí en verde los no procesados ya tenéis la mayor parte de lo que es una buena alimentación hecha la mayor parte es eso coger los alimentos en su estado original y cocinar vosotros si no vosotros alguien que os cocine eso ya depende de cada uno ¿vale? segunda parte de cómo esto funciona ¿cuántos habéis oído hablar del gut-brain-axis o lo que es lo mismo el eje microbiota-cerebro? ¿cuántos sabéis lo que es la microbiota? ¿no? por lo cual el eje microbiota-cerebro no lo conocéis bien todos tenemos una serie de colonias bacterianas en distintas partes de nuestro cuerpo como puede ser las mucosas nasales las mucosas bucales como puede ser en nuestra piel y la más importante de la que se suele hablar muy a menudo es la intestinal porque tenemos unos cuantos kilos de bacterias en el intestino cuando digo kilos son kilos de verdad hay kilos de bacterias en el intestino y es más el genoma de las bacterias que tenemos en el intestino es varias veces superior a nuestro genoma hasta el punto de que la mayor parte de nuestra digestión no se debe a nuestro propio organismo sino a las bacterias simbióticas que hay en nuestro intestino gracias a esas bacterias muchos de los componentes que comemos se transforman en cosas que el cuerpo puede aprovechar y gracias a eso hacemos una digestión que nos aprovecha más pero para que eso funcione bien las colonias bacterianas deben recibir los alimentos que a ellas les hacen falta si cambiamos la alimentación lo que habitualmente pasa en los cambios de alimentación es que tenemos efectos estomacales que son debidos no al estómago sino a los cambios que se producen precisamente en el equilibrio del ecosistema de las bacterias que hay en nuestro intestino esas bacterias hay muchísimos compuestos que pueden sintetizar en base a su propia digestión es decir nosotros lo que comemos va a parar al intestino cuando llega al intestino las bacterias lo aprovechan como alimento y liberan sus excreciones que muchas de ellas son alimento para nosotros a su vez en concreto una de las cosas más interesantes que pueden producir las bacterias y lo suelen producir a partir de las grasas es el butirato que es un tipo de ácido especial muy interesante y no sé si está puesto aquí no aquí no lo pone la microbiota intestinal todos esos compuestos que libera afectan al cerebro directamente porque son parte de la alimentación y son parte del estado de nuestro cuerpo y en particular los neurotransmisores el estrés y la ansiedad son dos de las cosas que terminan modulando ¿sabéis lo que es mood? el estado anímico y el comportamiento incluso hay experimentos muy reveladores en los cuales se coge a un ratón se le inyecta la microbiota es decir una muestra de las bacterias de otro ratón y un ratón que era tranquilo le inyectan microbiota de uno que era nervioso y se vuelve nervioso y uno que era nervioso le inyectan microbiota de uno tranquilo y se vuelve tranquilo tal cual esos experimentos están a día de hoy con seres humanos se están haciendo cosas como tratamiento lo habréis oído alguna vez trasplante de heces el trasplante de heces se hace para esto para poder transmitir las bacterias que hay en la microbiota y para que colonicen la microbiota de otra persona y lo creáis o no con ese tipo de trasplantes que cambian la microbiota se están consiguiendo curar muchas enfermedades algunas autoinmunes y otras incluso hay remisiones de diabetes debido a eso pérdida de peso en personas obesas hay muchísimas cosas que regulan estos microorganismos estos de aquí y en particular esto hasta el punto de que el sentirse bien el tener ganas el estar motivado puede ser no porque una persona es alegre y otra es triste sino incluso por lo que come según por lo que coméis podéis estar más o menos motivados sentiros más o menos fuertes y de hecho os puedo decir que en particular eso yo lo he experimentado en persona tal cual el cambio en sentirse más fuerte más capaz más motivado o decir yo antes era de una manera ahora no soy así ¿qué está pasando? cambiar el estilo de vida cambiar la alimentación y de repente volver a ser como eras antes ese tipo de cosas se deben a eso y a que nuestras bacterias cambian en función de lo que comemos si lo que les damos no es lo que las regula bien sino que las desregula nos va a cambiar todo eso todo eso que tenéis ahí y eso es solo por alimentación así es que el resumen de esto es los ultraprocesados que son los que salían en el rojo eliminar eso es el mejor consejo que os puedo dar en cuanto a alimentación luego hay muchas otras cosas que se pueden hacer optimizar ya podríamos hablar de macronutrientes carbohidratos grasas proteína todo eso se puede hablar pero es secundario si solamente cambiáis una cosa y cambiáis de no tomo ni un solo ultraprocesado solo con eso el 90% está hecho el resto es ir al detalle para optimizar y en particular los ultraprocesados se caracterizan por estas dos cosas la mayoría de ultraprocesados están esos a partir de harinas la mayoría o incluyen harinas incluyen por supuesto azúcar el alcohol lo he puesto ahí aunque no necesariamente es un componente de los ultraprocesados pero es también algo a tener muy en cuenta los procesados la recomendación es restringirlos cocinar por uno mismo que para eso si partimos de carne de huevos de pescado pues evidentemente a pelo se puede pero habrá que cocinarlos digo yo y aquí hay dos apuntes más que son dos apuntes simplemente tampoco voy a profundizar mucho en ellos si queréis y algunos tenéis curiosidad os puedo dar material para que profundicéis en ellos pero el primero es la recomendación habitual suele ser hacer cinco comidas al día la recomendación que yo os haría es la contraria entre otras cosas porque los periodos de ayuno están demostrados que mejoran y a día de hoy sirven para activar una cosa que tenemos inhibida la mayor parte del tiempo y es la generación de un transmisor que se llama el AMPK hay dos transmisores musculares principales que son el MTOR y el AMPK y uno de ellos se considera anabólico y otro catabólico pero tienen funcionalidades complementarias uno de ellos sirve para que nuestro cuerpo esté digamos creando masa muscular o creando nuevos adipocitos y guardando grasa o para estar en modo de creación y el otro de ellos sirve para el modo de limpieza que se llama que es básicamente una cosa que hace poco dieron el premio nobel a su descubridor y que se llama autofagia la autofagia suena mal porque autofagia suena como a comerse a sí mismo vale en realidad es eso pero de una forma diferente a como imaginamos y es si tenemos un montón de células que digamos están deterioradas durante los momentos en los que estamos en ayuno y se activa la MPK lo que ocurre es que se activan los procesos de autofagia o de reciclado celular que consisten en tengo un montón de células en el cuerpo que están hechas polvo pues me las recojo todas los componentes los rehago para utilizar sus componentes base para crear nuevas células y elimino las que están dañadas con lo cual son procesos de regeneración celular y se producen durante los periodos de ayuno básicamente de hecho es hasta tal punto que hay estudios de ayunos de 3 a 5 días en los cuales resumir lo que sucede se suele resumir como un reset del sistema inmunológico es mucho más complejo vale tiene muchas cosas pero es un resumen para que se pueda entender lo que sucede en todo caso no hace falta que hagáis ayunos de 5 días ni cosas de este estilo pero si la recomendación es uno comed el mínimo número de veces al día con el que os sintáis cómodos si son 3-3 si son 2-2 si son 4-4 pero el mínimo con el que estéis cómodos y procurad que eso lo voy a decir ahora después ajustad vuestras comidas para que se produzcan dentro de las horas solares que eso lo veremos después en el apartado de ritmos y ahí eso va asociado a lo de abajo cuanto más alargados sean vuestros periodos de ayuno más podréis activar la MPK y más podréis activar los procesos de reciclado celular como os digo esto es un resumen muy rápido muy rápido muy rápido vale os lo estoy resumiendo a toda velocidad si queréis detalle yo después os puedo pasar detalle para que lo veáis los que estéis interesados en saber cómo funcionan o por qué o qué tipo de estudios hay detrás de esto dónde está la evidencia científica os lo puedo pasar no hay problema pero ahora vamos a la parte global segunda parte ejercicio cuántos mira ahí tenéis la MPK está ahí puesto pequeñito cuántos sabéis lo que son las mioquinas ¿no? bien ahí es que mioquines ahí están marcando ahí pero en realidad las mioquinas no son parte de los músculos sino que son unas sustancias en concreto son un tipo de proteínas que excretan los músculos o que segregan más que excretan ¿vale? y que son transmisores de información corporal nuestro cerebro se tiene que enterar de lo que pasa en el cuerpo y para que el cerebro se entere de lo que pasa en el cuerpo le llegan multitud de informaciones parte de ellas proceden de los adipocitos que son los que almacenan la grasa parte de ellas proceden de los músculos de los huesos parte de ellas proceden de los impulsos nerviosos y en particular los músculos utilizan las mioquinas como medio de comunicación con el cerebro con el hígado también como veis y con los adipocitos son un medio de comunicación con todo el organismo y eso significa que el cerebro donde tenéis también el regulador hormonal central que es la glándula tiroidea lo que hace es regular el estado del cuerpo o cosas como el hambre que tenéis el sueño que tenéis el NIT que se llama que es el movimiento que nosotros no hacemos voluntariamente pero que sirve para quemar calorías non-exercise activity termogenesis se llama el NIT todo ese tipo de cosas el cerebro las regula en función de la información que le llega y esa información llega según el estado de nuestros músculos si nuestro músculo cualquiera que sea sobre todo el músculo esquelético que es el que aparece aquí el que está pegado al esqueleto si está en un estado mejor va a mandar una información al cerebro distinta de que si está en un estado peor y esa información va a hacer como ya os he dicho antes que el cerebro funcione mejor o funcione peor porque va a regular mejor o peor el cuerpo si los músculos están fallando o no funcionando bien o funcionando regular en vez de optimizados el tipo de información que van a mandar al cerebro va a ser como si tuvierais un programa bugueado por decirlo de alguna manera con lo cual el resultado es que el cerebro no va a actuar como debe y si no actúa como debe vuestro cuerpo está desregulado vuestro cerebro está desregulado ¿esto cómo se regula? la forma de regularlo es con el ejercicio la forma de hacer que nuestros músculos estén en condiciones es ejercitarlos ni más ni menos y cada uno evidentemente tiene que ejercitarlos en el nivel en el que esté esto no quiere decir tenemos que ejercitar los músculos vamos todos mañana al gimnasio a levantar 200 kilos no tiene sentido es como si os digo ahora tenemos que ejercitar los músculos vamos a hacer todos 300 flexiones no es posible cada uno tiene que ejercitar los músculos en el nivel en el que está pero hay una regla principal para el ejercicio de los músculos hay una regla principal para todos y es que todo ejercicio sobre los músculos que queramos que provoque una mejoría tiene que llevar los músculos un paso más allá de donde están ahora mismo esto significa lo siguiente cuando hagáis ejercicio el que sea primero tiene que ser un ejercicio que cueste esfuerzo si no cuesta esfuerzo no es ejercicio y lo segundo es cuando hacéis un ejercicio suficientes veces el que sea los músculos se acostumbran a él en el momento que los músculos se acostumbran a un ejercicio seguir haciéndolo ya no es ejercicio por no ejercicio en el sentido de que no va a producir adaptaciones en los músculos no va a producir mejoras si ya hemos llegado al nivel 2 hay que pasar al 3 y si hemos llegado al 3 hay que pasar al 4 para conseguir mejoras hay que exigirle al cuerpo puesto que el cuerpo las mejoras las produce por dos mecanismos uno es la rotura y el otro es la supercompensación la rotura se produce cuando le pedimos más esfuerzo por el estrés metabólico que se genera y la supercompensación que es lo que hace al músculo mejor se produce durante el descanso nosotros hemos hecho ejercicio el que sea hemos llevado el músculo un poco más allá de lo que está acostumbrado hemos provocado algunos daños y durante el descanso es cuando el cuerpo repara y produce supercompensación que es lo que mejora de verdad el músculo por eso el ejercicio por sí solo no es nada si no hacéis descanso y de ahí viene lo segundo que me estoy temiendo que muchos vais a decir ahora ejercicio ya sí pero no tengo tiempo ¿cuántos estabais pensando esto? con sinceridad nadie que poco sinceros sois bien bien alguno lo reconoce no tengo tiempo ¿vale? ya he incidido mucho en ello ¿me habéis oído decirlo antes? una cosa que vosotros decís es no tengo tiempo la realidad yo os lo he dicho más de una vez cuando he ido pasando ahora tenéis mucho más tiempo del que tendréis una vez pasáis de la universidad creedme tenéis mucho mucho más del que tendréis luego y ya no estoy hablando solo de ir a trabajar sino luego tener hijos todo ese tipo de cosas en fin vais a tener mucho más tiempo ahora que luego pero ahora hablaremos de planificar el tiempo para ver que sí que tenéis lo más importante que tenéis que pensar no solo si tenéis o no es si invertir tiempo en esto va a suponer una optimización o no que permita que luego en lo otro con menos tiempo saquéis más resultado que es lo que de verdad importa como ingenieros las consecuencias de decirse a uno mismo no tener tiempo pueden ser exactamente las contrarias y de hecho es uno de los motivos que me han llevado a traer este tema aquí porque esto yo lo he visto pasar en los seis meses es que dura un ABP no hace falta irse a años en años se ve más evidentemente yo lo he experimentado en mi cuerpo como os digo pero en seis meses de ABP yo he visto a la gente tener menor rendimiento decaer su motivación sufrir más tener más enfermedades por ponerse enfermo con más frecuencia y que esto se vaya acumulando porque es acumulativo yo esto lo he visto en seis meses porque no es que hacer ejercicio mejore nuestros cuerpos no es que una mejor alimentación mejore nuestros cuerpos es que una mala alimentación un mal ejercicio destruye nuestros cuerpos y evidentemente lo que pasa cuando nos metemos en un proyecto como este es que le dedicamos todo el tiempo creyendo que así estamos haciendo más y no nos damos cuenta de que a veces estamos haciendo menos invirtiendo más tiempo lo cual es frustrante lo cual nos lleva a rendir menos nos desmotiva nos hace sufrir y todo esto se acumula simplemente porque estamos estamos haciendo las cosas de una manera no óptima es totalmente subóptimo muchas veces y esto os lo dice alguien que ha llegado a estar 84 horas sin dormir programando yo he estado 84 horas sin dormir programando y a día de hoy lo miro me puedo reír de aquello que hice pero entiendo que era absolutamente subóptimo es más como experiencia particular os lo voy a decir yo esto lo hice hace años en una party informática en la que teníamos que hacer un videojuego hicimos el videojuego y salió un desastre tremendo y yo no fui el único que invirtió tantas horas en estar programando sin dormir hubo otro compañero que también invirtió más o menos las mismas otro que también estuvo sin dormir aunque no tantas y salió un desastre un desastre en los últimos años he ido con compañeros vuestros a la Brainsiden y les he tutorizado para que no hicieran eso y ya habéis visto hemos venido de la Brainsiden con dos victorias y un segundo puesto eso como experiencia personal para que lo tengáis en cuenta cuando yo hacía el voy a ir a tope no obtenía resultados es más estuvimos en una Global Game Jam hace dos años los mismos compañeros con los que con los que yo hacía estas cosas de no dormir en la Global Game Jam que estuvimos hace dos años en 2016 nosotros el juego que hicimos lo hicimos en menos de 24 horas totales en las 22 o una cosa así de las 48 que había de Game Jam y ganamos o sea estuvimos la mitad del tiempo y ganamos estos son cosas para que tengáis en cuenta que verdaderamente lo que estoy diciendo es así que menos tiempo puede dar mucho más rendimiento si lo que hacéis está optimizado y más tiempo no puede porque los costes ocultos que no tenéis en cuenta habitualmente los costes de estar peor físicamente los costes de no rendir los costes del esfuerzo los costes de la desmotivación todos esos costes ocultos siempre son mucho más grandes son una losa tremenda y eso a nivel personal os lo digo tal cual son una losa inmensa hasta el punto de que si los tenéis en cuenta y los elimináis como os digo con la mitad del tiempo se puede hacer más del doble de cosas más del doble una vez se tienen en cuenta esos costes y no se caen ellos ¿cuántos sabéis lo que es el ritmo circadiano uno he visto media mano levantada eso es ¿tengo alguna idea? ¿ ritmo circadiano ¿lo habéis oído alguna vez? por ahí dice sí, sí pero no sé lo que es o sí lo he oído esto sugiere un poco lo que es el ritmo circadiano si antes os decía que nuestro cuerpo es el resultado de miles de años de evolución he dicho miles pero realmente me quedo corto son millones básicamente millones incluye miles lo que pasa es que son muchos miles así es que el resultado de millones de años de evolución es nuestro cuerpo pero es que nuestra relación con los ciclos de luz y oscuridad es incluso anterior a la existencia de las especies homo en la tierra porque la luz y oscuridad en la tierra se suceden cada 24 horas bueno hace millones de años eran algo más de 24 la tierra giraba más rápido que ahora bueno entonces era algo menos quiero decir pero independientemente de eso estamos acostumbrados desde que desde que la evolución empezó en las bacterias hasta ahora a que haya periodo de luz y periodo de oscuridad eso ha generado que las células funcionen con una especie de reloj interno que está sincronizado con la luz y con la oscuridad con esos periodos y a eso se le llama ritmo circadiano de hecho la mayoría de las hormonas de vuestro cuerpo siguen unos patrones que tienen que ver con la luz y oscuridad del día por ejemplo cuando va a salir el sol lo que ocurre habitualmente es que vuestro cuerpo hace subir el cortisol para que os despertéis el cortisol es el que manda la señal de despertarse a la vez que baja la melatonina que es la hormona que se utiliza para el sueño igual que la temperatura corporal se empieza a elevar cuando os despertáis y cuando va llegando la noche la temperatura corporal va disminuyendo poco a poco para que os vayáis a la cama a dormir a la par que la melatonina va subiendo siempre y cuando no estéis expuestos a luces que es una cosa que hablaremos después porque las luces le señalizan al cuerpo que todavía es de día esos ritmos están sincronizados con el funcionamiento de la luz solar hasta tal punto que hay un montón de estudios en los cuales se ve que las personas que trabajan de noche o trabajan a turnos tienen todas incluso a igualdad de horas dormidas incluso a igualdad de alimentación tienen todas peor salud las personas que trabajan a turnos o incluso las que trabajan de noche y se debe fundamentalmente a no respetar los ritmos circadianos que es otro de los motivos por el cual mi recomendación va a ser que procuréis no trabajar por las noches sino que cambiéis vuestro horario para dormir por las noches y trabajar durante el día porque esto es súper importante como digo he visto que algunos esbozáis una sonrisilla yo también lo hubiera hecho con vuestra edad de hecho es más antes de saber todo esto yo me reía de esto a mí me parecía divertido el estar horas sin dormir y ahora no me lo parece porque me doy cuenta de que a mi cuerpo le he pegado una serie de palos que le han dolido en el alma básicamente bien como veis aquí eso está marcado sueño profundo dos de la mañana mínima temperatura corporal a las cuatro y media salto de presión sanguínea fin de secreción de melatonina inicio del movimiento intestinal a las ocho y media de la mañana todo esto es un mapa más o menos de cómo funciona el ritmo circadiano hasta el punto de que eso lo utilizan por ejemplo los atletas profesionales para entrenar cuando no hay una competición cerca y se quiere maximizar el entrenamiento se sabe que en general las horas en las que se puede conseguir un mayor rendimiento muscular son en torno a las cuatro de la tarde en el entorno de las cuatro de la tarde es el horario que maximiza las capacidades corporales debido al ritmo circadiano tal cual y luego todos sabréis aparte de eso que si hay una competición lo que hacen todos los atletas es tratar de adaptar su cuerpo al horario de la competición precisamente para tratar de mover lo más posible su ritmo circadiano para sincronizarlo con el de la competición básicamente además hay cosas que ocurren durante el descanso que ocurren mucho más si el descanso es por la noche que si el descanso es por el día las personas que duermen por el día porque trabajan por la noche se observan mermas en este tipo de cosas como por ejemplo en la fijación de recuerdos a largo plazo nuestro cerebro tiene una memoria de trabajo una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo y la memoria a largo plazo que está compuesta de fijación química normalmente se fija por las noches ¿cuántos no habéis experimentado aquello de estudiar por la noche para un examen sacar el examen y luego dos días después no recordar absolutamente nada de lo que habéis estudiado? bien esto funciona así es decir podéis optimizar el tengo ocho horas de aquí hasta que es a las ocho de la mañana el examen me lo estudio ahora voy al examen lo tengo en la memoria de trabajo en la memoria a corto plazo hago lo que puedo pero eso no se fija en la memoria a largo plazo de modo que de todo lo que estudiáis ahí como mucho un 10% con suerte es lo que llega de verdad a vuestra memoria a largo plazo si queréis que las cosas lleguen a la memoria a largo plazo eso se produce durante el descanso de modo que para poder estudiar y obtener resultados tenéis que trabajar y luego descansar acordemente es más programar pasa exactamente lo mismo es una habilidad y como habilidad que es tenéis que practicarla tenéis que descansar si no descansáis todo lo que estáis obteniendo de la práctica se puede perder por no fijarlo no sé si os ha pasado alguna vez a mí mi padre me lo decía de pequeño y yo no lo entendía pero no sé si os ha pasado alguna vez lo de estar sentado delante del ordenador horas intentando resolver un problema no resolverlo apagar irse a la cama levantarse por la mañana y nada más levantarse verlo y resolverlo esto no es como mucha gente cree porque por la noche nuestro cerebro esté trabajando y esté resolviendo el problema en parte puede que eso tenga algo que ver pero mayoritariamente se debe a esto otro y es al hecho de que una vez está fijada la información en la memoria a largo plazo cuando vamos a volver a ver el problema tenemos una perspectiva distinta sobre el propio problema porque se han fijado muchas cosas y ya tenemos nuestra mente preparada de otra manera entonces cuando vamos al problema el análisis que hacemos no es el mismo que cuando está en la memoria a corto plazo lo analizamos distinto y automáticamente obtenemos un resultado bien hay otra cosa que pasa y que está directamente afectada con el hecho de que mucha gente se ponga enferma constantemente y es el que no descansar bien afecta al sistema inmune porque el sistema inmune recibe más energías por la noche para sus procesos de reparación porque durante el día nuestro cuerpo está pendiente de nuestras necesidades y muchas veces tenemos mucho estrés con lo cual tenemos el cuerpo en un estado de dar energía a lo inmediato y el sistema inmune particularmente no se beneficia de eso cuando estamos descansando hay muchos sistemas del cuerpo entre ellos el inmune que es el que el cuerpo decide en ese momento darle más nutrientes más energía porque el resto del cuerpo está en un momento en que no necesita tanto si se descansa mal y esto todo lo hemos visto ¿cuántas veces no os habéis constipado o algo y ha ocurrido muchas veces después de estar unos días sin dormir por ejemplo ¿cuántas veces no os ha pasado algo así? esto pasa realmente ¿vale? no quiere decir que sea una cosa matemática no siempre tiene por qué pasar pero influye influye mucho y luego los procesos anabólicos que son los procesos que construyen nuevo tejido particularmente muscular también los adipocitos ¿vale? pero estamos hablando de procesos en los que se crea fundamentalmente materia magra en el organismo esos suceden mayoritariamente durante el descanso si no descansamos nuestros músculos no se reparan nuestro esqueleto no se repara bien todos nuestros tejidos no se reparan bien después nuestros tejidos como hemos visto antes las señalizaciones a través de nioquinas que envían no son igual de buenas y nuestro organismo no funciona igual de bien nuestro metabolismo en particular lo sufre hasta el punto de que se ha observado para que os hagáis una idea de que grupos de personas puestos a mismo entrenamiento misma alimentación distintas horas de descanso o incluso a distintas horas del día perdían más grasa quienes dormían por la noche las horas debidas que quienes dormían incluso las mismas horas fuera del horario de sol oscuridad o quienes dormían menos horas y creaban nuevo músculo en mayor cantidad quienes dormían las horas que debían y con respecto a quienes no eso hay estudios que lo demuestran tal cual esto no sé si se ve bien ¿vale? pero es todo en lo que influye la melatonina ¿cuántos sabéis lo que es la melatonina? que ojo no es la melanina ¿os suena la melatonina? ¿a alguien le suena? sí melatonina lo he mencionado antes de pasada la melatonina es conocida como la hormona del sueño ¿vale? es una hormona que se segrega en nuestro organismo pero que además del sueño produce muchísimos efectos y la melatonina además es una hormona nocturna ¿por qué? para que nuestro organismo la segregue tiene que ser oscuro en particular es uno de los de los mayores causantes de los efectos del ritmo circadiano porque está sincronizada con la luz y oscuridad cuando recibimos mucha luz solar durante el día y por la noche tenemos oscuridad entonces la melatonina se segrega en mayor cantidad y produce todos los efectos que están aquí que os los voy a leer porque supongo que no los leeréis acción antioxidante eliminando radicales libres neuroprotector y de hecho no solo es neuroprotector sino que hace que funcione mejor el cerebro que es una de las cosas por las que es tan importante el descanso la regulación de la apoptosis ¿cuántos sabéis lo que es la apoptosis? ¿no? ¿sí? uno la apoptosis es la muerte celular programada las células tienen que suicidarse por decirlo de alguna manera se mueren de forma programada porque a las células que no se mueren de forma programada las llamamos de otra manera las llamamos cáncer básicamente entonces la apoptosis es un digamos un mecanismo celular para que las células una vez han cumplido su ciclo vital se mueran y aparezcan otras y es necesario que funcione bien o de lo contrario está claro lo que va a pasar la regulación de la reproducción y de la maduración sexual se debe también en parte a la melatonina la modulación de la conductancia de la membrana de los bastones reutinianos genial en realidad regula más membranas vale pero bueno os podéis hacer una idea y eso os lo voy a decir muy resumidamente estamos hablando de neuronas estamos hablando de la conductancia de los bastones de las neuronas vale eso es necesario y eso la melatonina lo regula regulación de la tensión arterial modulación de los neurotransmisones en particular el GABA y la serotonina que la serotonina os sonará más porque ha estado muy de moda recientemente bueno las últimas décadas protección ósea regulación de la secreción de bicarbonato por el tracto gastrointestinal todo eso se debe a la melatonina y eso significa que si no dormimos bien si no descansamos por la noche no tenemos la misma melatonina que si lo hacemos bien y además tenéis que tener en cuenta otra cosa y es muy importante que empecéis a hacerlo cuanto antes por esto otro esta gráfica del instituto de investigación internacional de la melatonina lo que muestra es que a lo largo de nuestros años nuestro cuerpo va produciendo cada vez menos melatonina y al producir menos melatonina todos los procesos se ven afectados y en particular se la considera uno de los factores que afectan al envejecimiento el hecho de la producción de melatonina como veis ahí a partir de los 11 años o así va bajando y llega un pico que está más o menos aquí es donde estáis vosotros ¿no? esta zona bien pues esta curva es una curva estandarizada medida en poblaciones occidentales es decir gente que tiene unas dietas o unos estilos de vida parecidos a nosotros la realidad es que esta curva no tiene por qué ser exactamente así o no va a ser exactamente así para todo el mundo dependiendo de vuestros hábitos de vida la curva será más o menos pronunciada con total probabilidad así que es muy importante que os lo toméis en serio ahora porque eso afecta a vuestros años venideros y de hecho si queréis ser buenos ingenieros vuestra productividad ingenieril estará más o menos en esta etapa de aquí y si queréis que esa productividad no afecte a vuestra salud y que sea una buena productividad y que de verdad tengáis un buen resultado es bueno que empecéis ahora a optimizar esos ritmos circadianos para que esa curva sea lo menos pronunciada posible así es que resumen de lo que tenéis que hacer si queréis aprovechar esto primero aprovechar la luz solar lo que ayuda a dormir mejor y a descansar más y a hacer que estemos más sincronizados con los ritmos circadianos es que nos expongamos durante el día a la luz del sol la luz del sol es muchísimo más brillante y de espectro incluso más azul que estas luces que tenemos aquí y eso señaliza al cuerpo de manera que cuando hay el cambio de la luz solar a la luz nocturna si el cambio es suficientemente pronunciado el cuerpo reacciona mejor así que exponerse a la luz solar es importante y no solo exponerse sino sincronizarse con ella aprovechar las horas del día para hacer cosas y las horas de la noche para descansar este de aquí es el punto más controvertido en este aula me temo ¿no? ¿cuántos ¿cuántos cumplís este punto? así a ojo la mitad la mitad mentirosa cumple este punto ¿no? ¿sí? mínimo de 7 horas al día ¿todos los días? ¿sí? bueno a veces pero por el día bueno 7 horas durante el día en tu caso vale si queréis que la melatonina no os sufra daños y que vuestro cuerpo se sincronice bien con los ritmos circadianos no solamente tenéis que seguir el ritmo luz-oscuridad sino que tenéis que tener mucho cuidado con la luz de espectro azul la luz de espectro azul por la noche la luz de espectro azul en particular la que tienen la mayoría de los leds actuales o las luces de tipo blanco son las que al cuerpo más lo confunden y más le hacen pensar que todavía es de día de hecho es más está comprobado por ejemplo cosas como que el uso del móvil por la noche inhibe la producción de melatonina está en un 30% el móvil el móvil no ya las luces si tenéis encendidas las luces por la noche si tenéis puestas luces blancas si usáis pantallas de ordenador si veis la tele todo ese tipo de cosas luz azul por la noche adiós melatonina tal cual para evitar esto si tenéis la obligación de tener que utilizar pantallas o tener que utilizar el móvil lo mejor es no hacerlo lo mejor por ejemplo es reservaros las horas nocturnas o de una o dos horas antes de ir a dormir para leer por ejemplo si tenéis que leer libros o tenéis que tomar apuntes o cosas una libreta un libro o un o algún tipo de lector electrónico que no sea brillante sino que sea tipo papel vale con la tinta electrónica una luz de espectro amarillo o las que se suelen vender como luces cálidas tirando a lo más cálida posible y gafas blue blocker que son una opción para los que queráis hay unas gafas que se llaman blue blocker que lo que hacen es eliminar el espectro azul y esto de aquí es software esto de aquí son programas flux redshift que tenéis en manjaros lo podéis instalar lo que hacen estos programitas es cambiar el espectro de luz que emite la pantalla lo podéis poner para que os emita un espectro de luz mucho más cálido mucho más blanco lo que queráis y eso es muy útil que lo programéis para que a partir de cierta hora os esté tirando más luz tipo roja que no tipo azul y evite la producción de melatonina esos son consejos muy relevantes creedme bien vamos a ritmos esto ya lo habéis visto en alguno de mis vídeos casi seguro muchos de vosotros la línea que veis ahí que además la he dibujado a mano para que se vea más aparente queda mucho mejor a mano ¿vale? porque a mano es más realista esa línea roja creo que tenéis que identificarla con vuestro ritmo habitual de trabajo ¿no? esto es no tengo prácticas que entregar bueno tengo tiempo ya llegarán se van acercando las prácticas me voy poniendo nervioso uy me queda poco tiempo uy tengo que entregar mañana ¿no? y paso de un ritmo de trabajo bajo a uff 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 que es más o menos como se define este ritmo de trabajo porque está como veis hasta fuera de la gráfica termina la entrega ah que relax ya y se va acercando la siguiente entrega uy uy que está casi encima ras ¿no? este es el ritmo de trabajo más o menos habitual a veces es más comprimido o menos comprimido ¿vale? dependiendo del momento lo que os decía antes es que este ritmo no es sostenible en el tiempo este ritmo no funciona en el tiempo es más este ritmo no os va a hacer buenos ingenieros este ritmo evidentemente trabajáis a épocas y las épocas en las que trabajáis algo de ganancia hay no es nulo pero la ganancia es muy inferior a tener un ritmo como este este ritmo de aquí constante permanente a ver es una idealización sí que es cierto que cuando haya una entrega habrán picos evidentemente pero los picos no tienen por qué ser tan intensos como si he estado antes rascándome un poquillo las ingles tranquilamente si he estado rascando las ingles pues evidentemente el pico es mucho más intenso ¿vale? si no si he estado haciendo cosas aquí habrá un pico evidentemente no es no es constante plenamente pero ese pico no va a ser tan duro este ritmo de aquí es el que os va a llegar a lo largo de los meses y de los años a ser verdaderamente mejores este es el que optimiza vuestro rendimiento vuestro esfuerzo vuestro aprendizaje vuestras capacidades si os optimizáis y eso incluye una planificación personal esto os va a dar un resultado real un resultado fuerte un resultado del cual probablemente si seguís un ritmo así y os veis a vosotros mismos dentro de tres años alucinaréis probablemente de los resultados conseguidos hay muchas cosas que pensáis que están a décadas de distancia pero con un ritmo así a lo mejor en dos tres años las tenéis tranquilamente y os lo digo en serio podéis optimizar mucho y conseguir unos resultados muy fuertes si cambiáis ese patrón ahora sí cambiar los hábitos para conseguir ese patrón requiere un esfuerzo consciente personal serio todo lo que os he estado contando hasta ahora cambiar alimentación cambiar hábitos de sueño cambiar hábitos de ejercicio cambiar hábitos de descanso todo esto requiere una voluntad y un esfuerzo consciente inicial muy fuerte pero una vez se consigue y tenéis un patrón de trabajo constante los resultados son mucho mejores un ejemplo de la dedicación constante que muchos me decís que no tenéis tiempo puedo aceptarlo en casos personales pero voy a hacer un calculito de servilleta que se suele llamar esto es un calculito de servilleta 24 de mayo 192 días quedan eso son 27 semanas y algo vale 27,4 una cosa así 27 para redondear son 27 semanas en los cuales hay 54 días que corresponden a fines de semana sábado y domingo ¿no? de cada semana 27 pues 54 días son 27 sábados 27 domingos que los vamos a descontar voy a poner 15 días más de vacaciones porque aunque en realidad tengáis más vacaciones universitarias las vacaciones reales deberían de ser algo menos pero uno en vacaciones pues hombre no vas a estar en noche vieja poniéndote a programar que no es lo suyo vale ni vas a estar si es por la mañana vale vale el día de navidad hombre el día de navidad lo suyo es estar con la familia y comerse lo que haya y esas cosas vale hay días de vacaciones importantes he puesto 15 15 está bien no está mal vale no deberíais de tomaros las vacaciones completas de descanso de la BP porque si no lo que vais a sufrir es un colapso al volver eso ya os lo digo en cualquier ritmo que cojáis si lo interrumpís por dos semanas al volver dos semanas después vais a flipar de lo mucho que os va a costar recuperar el ritmo que antes teníais cogido así es que tened cuidado con eso por eso hay 15 así es que me quedan 123 días de esos 192 de los cuales yo asumo que trabajamos 8 horas 8 no más incluyendo las clases 8 horas 123 días eso dan 984 horas por persona va mil mil horas es lo que hay de aquí individualmente hasta la fecha de entrega sin convertirse en un esclavo sino 8 horas de lunes a viernes descontando vacaciones descontando sábados y domingos todavía nos quedan 1107 horas libres si es que estoy durmiendo 7 horas al día porque si duermo 7 horas al día son 861 horas de sueño y me quedan 1107 horas que no son de trabajo 1107 esto es vuestro no tengo tiempo ojo en estas 1107 en estas 1107 no está contabilizado los fines de semana ni las vacaciones estas son de las que salen de los días de diario trabajando 8 horas al día todos los días laborales de aquí hasta la entrega os queda más tiempo libre del de trabajo trabajando 8 al día si en esas que quedan que son más evidentemente porque son 9 básicamente ahí hay 8 ahí hay 9 y hay 7 vale he dicho 9 no se me ha ido la olla ahí hay 8 por tanto tendríamos 17 no no he dicho mal estaba bien son 8 8 y 8 son 24 8 9 y 7 lo he dicho bien 9 horas libres 8 horas de trabajo 7 horas de sueño eso es en los días normales sin contar fines de semana si de ahí no sois capaces de sacar tiempo para hacer un poco de ejercicio diario para hacer una alimentación adecuada y para descansar que ya está ahí es que realmente o tenéis un problema de tiempo o lo que tenéis normalmente es un problema de prioridades tiempo hay el tiempo está ahí vale algunos tendréis complicaciones vale en estas horas pues mira yo tengo una responsabilidad de familiares tengo a lo mejor que limpiar o tengo que tal si hay de ahí hay que descontar pero es que las que quedan son 9 al día en los laborales en esas 9 ninguno podéis sacar 15 minutos para hacer ejercicio seguro ¿eh? bueno con 15 minutos haces mucho sobre todo si haces 15 al día en vez de 0 al día hay una diferencia abismal de 15 al día a 0 al día de eso podemos discutir luego no me voy a ir al detalle correcto yo no he dicho que esas sean 100% productivas yo he dicho que esas son 100% de trabajo y si el trabajo incluye aprender incluye aprender que tú necesitas más que esas horas para sacar el ABP o le quieres dedicar más yo lo que haría es hacer números de aquí cuántas horas quitas de las horas libres que se las pones a esto sin que te supongan un aumento significativo del estrés que luego reduzca tu productividad y haga que aunque metas más horas en realidad trabajes menos ¿vale? es decir ¿se pueden meter más aquí? sí pero es dependiente de cada uno realmente el hecho de las 8 horas diarias de trabajo los 5 días a la semana el hablar de que si 7 horas de trabajo diarias o incluso como algunos proponen trabajar 4 días a la semana tiene que ver con esto que os acabo de contar la gente cuando hace números de verdad en psicología en sociología en todo el tipo de fisiología y demás verdaderamente trabajar más no es más productivo trabajar mejor es siempre más productivo pero si metes más horas llega un momento en que las horas se deterioran y aunque metas muchas horas tu trabajo es mucho mucho menos productivo siempre todo o casi todo en la vida sigue una curva de U o de U invertida es decir la curva de U que es así se suele ver en muchos temas de alimentación con respecto a la mortalidad asociada a algunos alimentos por ejemplo la sal en la sal si te en este caso no la sal sino el sodio para ser exactos si comes poco sodio tu mortalidad aumenta si comes mucho sodio tu mortalidad aumenta tienes un rango intermedio en el cual la mortalidad por el sodio es la mínima con las horas de trabajo pasa lo mismo hay un punto de horas de trabajo al día en el que tu rendimiento es óptimo si metes más horas tu rendimiento se deteriora si metes menos horas tu rendimiento se deteriora cada uno de vosotros tiene que encontrar su óptimo eso es una cosa personal porque para algunos el óptimo pueden ser 7 para algunos pueden ser 6 para algunos pueden ser 9 pero sí que es verdad que el óptimo más no es mejor eso lo tenéis que tener en cuenta ¿vale? luego ya cada uno tiene que experimentar para el ritmo de trabajo lo primero que es lo que estábamos hablando ahora planificación personal y es encontrar precisamente ese balance entre los factores saber cuando trabajar y cuando no y sobre todo esto tiene que ir condicionado por lo que tenemos aquí abajo tenéis que tener un foco y el foco es yo no planifico porque sí no se puede planificar en la nada no uno no puede sentarse y decir voy a planificar mis horas a ver en qué las dedico no necesitamos un foco si vuestro foco es aprender ABP hacer un juego un tipo de juego conseguir que vuestro juego tenga repercusión tenéis que plantearos cuál es vuestro foco porque el foco es el que afecta la planificación entonces el foco tiene que incluir mejora personal tenéis que pensar en convertiros en la mejor versión de vosotros mismos porque al convertiros en la mejor versión de vosotros mismos rendiréis más de verdad que es de lo que va esta charla la mejor versión de vosotros mismos rendirá más y con menos tiempo conseguiréis más cosas eso es un foco posible otro foco es el foco de conseguir en grupo hacer un proyecto conseguir que la ABP tenga tal resultado ese foco os dará la planificación y luego necesitáis disciplina y descanso y la disciplina suena como a esto es como en la mili disciplina es me tengo que poner y no me puedo mover ni un milímetro ni un cuadro pero esa disciplina lo que mucha gente no sabe es que la disciplina se construye poco a poco la disciplina se construye y es más la disciplina es algo que no cuesta esfuerzo cuando se ha construido al que no tiene disciplina le cuesta mucho esfuerzo hacer algo disciplinado pero cuando una persona que no tiene disciplina la va construyendo poco a poco pasado un cierto tiempo esa disciplina ya no requiere esfuerzo ya forma parte de los hábitos de la persona y cuando forma parte de los hábitos de la persona esa disciplina ya se llama de otra manera se llama hábitos sin más cambia su carácter entonces no penséis en la disciplina como una imposición difícil de conseguir dura un esfuerzo sino como una meta de hábitos a alcanzar porque todos podéis alcanzar unos hábitos disciplinados útiles y que os hagan mejores para eso yo os recomiendo A reservar todos los días horarios de creación esto de reservar horarios de creación es una cosa común que se puede leer por ejemplo en libros como los hábitos de la gente altamente efectiva lo de reservar horarios de creación es yo tengo un hueco para mí los jueves por ejemplo desde las 4 de la tarde a las 9 y en ese hueco si soy escritor me dedico a escribir si soy programador me dedico a programar si soy grafista me dedico a hacer gráficos pero una de las cosas que hago en eso es me desconecto porque a día de hoy las notificaciones y ya no digo internet solo las notificaciones destruyen vuestra productividad la destruyen por completo porque una notificación es una demanda de atención externa y lo que hace es competir por vuestra atención que es limitada la atención es vuestra capacidad de ejercer control sobre una situación si una demanda de control externa os puede no ejercéis control sobre lo que estáis haciendo y eso afecta todo vuestro espectro de actividades no solo programación el no tener control sobre lo que uno come o no tener control sobre sus propios hábitos no tener disciplina depende de si sois capaces de decir ahora me toca trabajar no notificaciones ahora puedo atender el teléfono lo atiendo porque esto os lleva a la multitarea y la multitarea os lleva a perder el tiempo literalmente las tareas que requieren creación como programar como hacer unos buenos gráficos como hacer una buena música requieren concentración requieren trabajo reservado debéis reservar huecos de trabajo que sean desconectados completamente concentrados esos huecos no tienen por qué ser individuales podéis hacerlo en grupo pero igualmente debería de ser un espacio de trabajo en el que lo que se hace en ese rato es exclusivamente crear toca crear y toca crear y en ese momento ni internet ni amigos ni conexión pueden esperar ya los atenderemos después es más os digo una cosa internet no existía como lo conocéis ahora hace 15 años si existía pero no como lo conocéis ahora hace 15 años los móviles estaban en pañales los tenía muy poca gente no había notificaciones muchos estudiamos en ese ámbito y os puedo garantizar que es uno de los motivos por los que hemos aprendido cosas que a vosotros os ha costado simplemente por el hecho de no tener competencias de atención externa porque nuestra atención estaba más focalizada porque no había otra cosa sin más solo por eso no es mérito nuestro no es de mérito vuestro es simplemente una distinta situación tal cual así es que tomadlo en nota desconectad espacios reservados de creación y ¿cuántos conocéis el método pomodoro? algunos conocen el método pomodoro no está mal dos bien los que no conozcáis el método pomodoro el método pomodoro es una forma de cómo hacerse huecos temporales cortos para poder concentrarse basado simplemente en que nuestra atención puede durar una cantidad de tiempo focalizada al máximo y que además el hecho de tener descansos frecuentes aumenta la concentración durante el rato en el que estás antes del descanso si ahora nos dicen tienes que mantener la concentración en esto cinco horas en el momento en que nos lo digan ya cinco horas duele solo pensarlo pero si te dicen mantén la atención aquí 25 minutos y luego tienes cinco de descanso solo eso causa un efecto psicológico sobre nosotros el método pomodoro está basado en esto es intervalos en los que tenemos 25 minutos de trabajo cinco de descanso 25 5 y normalmente cada tres pomodoros o que a cada ámbito a cada hueco se le llama un pomodoro normalmente cada tres se hace un descanso más amplio de 15 o 20 minutos ¿vale? os podéis bajar software porque hay timers incluso algunos se integran con toggle se integran con trello hay varios que están por ahí que os podéis bajar y que implementan precisamente eso el método pomodoro y algunos son incluso que lo conectas te desconecta de internet los 25 minutos por completo de modo que no tienes internet hasta que termine el pomodoro básicamente si hay un plugin de Chrome también si hay muchos podéis investigar a ver cuál es el que más os interesa ¿vale? bien lo mismo que os digo que reservéis espacios de creación porque es importante reservar espacios de descanso y de ejercicio y en particular con los de ejercicio os voy a decir que ahí cuando uno empieza a hacer ejercicio de cualquier tipo sea el que sea requiere fuerza de voluntad y requiere además ser disciplinado en el sentido de ser responsable con uno mismo nuestros cuerpos son digamos óptimos y le pongo comillas por naturaleza lo que ocurre es que hace 20.000 años uno no podía estar tranquilo en su sillón viendo la televisión eso no ocurría hace 20.000 años ¿vale? hace 20.000 años si uno quería comer se tenía que mover el culo y hacer cosas hoy en día lo tenemos todo hecho y al estar todo hecho nuestro cuerpo dice bueno pues ya está y entonces lo óptimo es comer ¿por qué? porque antes todo lo que pudiéramos llevarnos a la boca era imprescindible ahora si nos llevamos a la boca todo lo que tenemos por delante nos convertimos en una bola así rápidamente ¿vale? porque ahora hay abundancia donde antes había escasez pero nuestro cuerpo sigue estando cableado para la escasez que había antes por eso hacer ejercicio que es una cosa que el ser humano no ha tenido que hacer nunca por obligación el ser humano hacía antes ejercicio porque no había otra cosa que hacer es decir realmente no hacía ejercicio sino que hacía actividad física porque si había que ir a cazar o había que ir a recolectar o había que ir a pescar o había que ir a caminar porque había que mudarse a otro sitio el ser humano lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer y punto eso no es ejercicio eso es el día a día ejercicio es a lo que llamamos ahora nosotros de como no me muevo voy a ver si muevo mi cuerpo lo meneo un poco para que los músculos estén un poco vivos esto no había que hacerlo antes y por eso nos cuesta nuestro cuerpo no está cableado para hacerlo por obligación sino porque está pensado para hacerlo de forma natural en su entorno y si no hay necesidad pues el cuerpo optimiza y dice pues como no hay necesidad no lo hago por eso el ejercicio es una de las cosas que más cuestan y por eso insisto es importante que seáis responsables con vuestros cuerpos y que si reserváis un tiempo para hacer ejercicio no lleguen los días en los que bueno hoy no me apetece bueno hoy no tal todos tenemos días en los que no apetece pero si lo mantenéis y lo hacéis también pasa a la inversa cuando al cuerpo lo acostumbráis a hacer ejercicio después os daréis cuenta de que efectivamente en el mismo momento en que dejéis dos semanas de hacer ejercicio notaréis vuestro cuerpo peor vuestra mente más floja porque ese deterioro no se nota hasta que no optimizas cuando optimizas y tu cuerpo y tu mente están mejor en cuanto le quitas un poquito se nota enseguida esa pérdida que de normal no le prestamos atención así que el último punto que tenéis ahí abajo es practicar la responsabilidad con vuestros cuerpos porque os hace falta para ser mejores ingenieros realmente y por eso es por lo que yo traigo esto aquí porque verdaderamente esto es muy relevante queda una parte y es el tema de la cohesión de grupo todos estáis trabajando en grupo como os he dicho antes todos os necesitáis a todos todos tenéis que estar cada uno de vosotros aportando vuestros granitos de arena personales para que el proyecto salga adelante pero trabajar en grupo es jodido trabajar en grupo genera conflictos trabajar en grupo genera problemas trabajar en grupo genera agravios comparativos trabajar en grupo genera envidias ¿por qué? porque todos somos humanos y tenemos estos sentimientos maravillosos con los que venimos de serie que nos hacen ser así y ya está entonces si queremos que nuestro proyecto salga adelante de la mejor manera nuestro grupo tiene que funcionar muy bien como grupo y si queréis cohesionaros como grupo tenéis que ir un poco más allá de lo que es el ABP porque el ABP os va a suponer más trabajo y más estrés que necesariamente momentos de felicidad o de estar bien como grupo el ABP es duro es un trabajo en equipo y como trabajo en equipo es trabajo constante que va a generaros momentos de tensión os va a generar problemas os va a generar situaciones tensas todo eso si no le dais una contrapartida pesa en el largo plazo y para darle esa contrapartida deberéis utilizar las horas que habéis visto que estaban puestas como mil ciento y pico horas de descanso o las de los fines de semana y vacaciones para construir estas partes que son importantes porque es necesario que confiéis los unos en los otros porque si no confiáis los unos en los otros no funciona el trabajo en grupo es necesario que os mantengáis motivados los unos a los otros habrá días en los que uno no esté motivado y otro tenga que ayudarle es necesario que os apoyéis y que seáis responsables para vosotros mismos y para con vuestro equipo todo eso es necesario para la cohesión de grupo de lo contrario salen problemas así es que planificaros y hacer actividades como grupo independientes del ABP cosas que simplemente sirvan para eliminar estrés para disfrutar como grupo para hacer algo porque esto lo habréis visto hacer parece una tontería pero lo habréis visto hacer en empresas grandes empresas grandes cogen a sus grupos de trabajo y se los llevan a lo mejor de acampada se los llevan de hacer una cena juntos se los llevan de hacer jugar un partido de fútbol ¿por qué? porque todo esto de aquí todo esto que veis aquí son cosas que solo podéis construir a nivel humano toda esta charla a veces parece fuera de lugar porque aquí se supone que debemos hablar de informática pero es que esto que es cohesión de grupo es humano es así si no trabajáis el nivel humano todo esto no funciona entonces para que trabajéis el nivel humano la mejor forma es que salgáis de lo que es la programación que os vayáis en los ratos de descanso que os planifiquéis a lo mejor una vez cada semana o cada dos semanas actividades de descanso como grupo de hacer otras cosas de ir a ver una peli de ir a jugar al fútbol de ir a jugar al baloncesto de ir a hacer una caminata de ir a pasear de ir a la playa de lo que queráis pero de hacer una actividad que sirva para relajarse y ojo es más este tipo de actividades en grupo este tipo de actividades en grupo si las hacéis notaréis además un beneficio adicional que suele pasar en todo aquel que las hace y es que la creatividad del grupo aumenta si el grupo hace actividades fuera de lo que es el ABP y las hacéis juntos aparte de aumentar la cohesión aumentaréis la creatividad de vuestro grupo porque saldrán muchas ideas y muchas cosas en esos ratos lo último una frasecita que os resume un poco la disciplina se consigue con determinación la determinación es decidir hacer una cosa estar decidido y hacerla eso es disciplina la determinación se consigue con motivación si yo decido hacer una cosa es porque estoy motivado para hacerla normalmente decido hacerla y la hago porque tengo algún tipo de motivación y la motivación viene de ser la mejor versión de uno mismo no dejéis de ser la mejor versión de vosotros mismos porque eso es lo que más va a optimizar de verdad lo que vais a poder hacer en el ABP y en toda vuestra vida como ingenieros aquí Gracias.